Y sean bienvenidos a un nuevo video, aquí te decimos cómo, cuándo, a teoría y por dónde ver en vivo el partido entre Santos Laguna y Tijuana, partido pendiente de la jornada 12 del Guardianes 2020 de la Liga MX. Los guerreros se medirán a los suelos de Tijuana en un compromiso pendiente de la fecha 12 del Guardianes 2020. Las escuadras están mentalizadas en conseguir tres unidades claves para sus aspiraciones en su lucha por la reclasificación. Santos Laguna viene de derrotar 2-0 al Puebla, siendo su segundo triunfo al hilo. Con ello, su registro tras 12 partidos disputados ha quedado en cuatro triunfos, tres empates y cinco perdidos. Están en el sitio 10 de la tabla y buscarán aferrarse a por lo menos permanecer en la zona que da boletos a la nueva etapa previa a la liguilla. Por su parte, Tijuana encaró la semana pasada una especie de jornada doble por un compromiso pendiente, consiguiendo imponerse 2-1 a Juárez y un empate sin anotaciones con Chivas. Con 12 partidos disputados, sus números son de cuatro victorias, dos igualadas y seis derrotas. De momento están en el lugar 13, por lo que deben aplicarse si no quieren quedar eliminados al término de la fase regular. Y bueno, el partido se llevará a cabo este domingo 11 de octubre en punto de las 7 de la noche con 6 minutos. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Caliente y el canal por donde podrá seguir en vivo la transmisión será a través de Fox Sports. ¿Y tú, qué marcador le pones a este cotejo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.